Amigos, entonces bueno, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Nuevamente, Axel, gracias por la invitación y un saludo a todo el equipo de Syscom allá en México. Hoy, como bien tú comentaste, vamos a estar dando un seminario, un webinar que se titula Cobertura del sector descubierta, un tema bastante interesante y vamos a explicar en varias diapositivas a qué nos estamos refiriendo con este, digamos, con este tema que vamos a estar hoy abordando. Mi nombre, como bien dijo Axel, bueno, Jorge Fernández, soy el gerente de productos para la región de Latinoamérica y España por RF Elements. Entonces, bueno, sin más espera, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva de la presentación. En RF Elements proporcionamos soluciones innovadoras para un WISP moderno. Aún hoy, el mayor problema sigue siendo, el mayor problema de las redes WISP sigue siendo, digamos, el espectro sin licencia, ahí ocasionando, digamos, por la interferencia, lo que está ocasionando el mayor problema, que está siendo causada por el uso de equipos que están mal diseñados y desplegados sin realmente tener en cuenta la sostenibilidad, lo cual está conectado directamente al ruido de radiofrecuencia que producen estos dispositivos. Si pocos producen ruido, podría no ser quizás un gran problema para todo el mundo, pero si todos producen ruido, entonces realmente todos van a sufrir. Nosotros también abordamos el problema del ruido de la radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica fija. Nosotros estamos estableciendo un nuevo estándar de la industria para el rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y también la escalabilidad del sistema a través de nuestra galardonada tecnología de antena tipo corneta basadas en el ecosistema Twistport. Y bueno, vamos entonces a entrar ya directamente en el tema de la presentación. Estas dos imágenes muestran el mismo escenario, pero la imagen de la izquierda muestra una superposición del ancho del haz de la antena en un mapa. Esta área azul realmente no representa la cobertura, simplemente muestra la sección de un círculo correspondiente al ángulo de ancho de haz de una antena en un mapa, pero nada más. La imagen de la derecha es lo más parecido a cómo se vería la cobertura, es decir, si las ondas electromagnéticas que están transmitiendo las antenas fueran visibles por el ojo humano. Bueno, si bien las ondas electromagnéticas no tienen ningún color para visualizar algo, pues tenemos que evidentemente darle algún tipo de tonalidad, algún tipo de color. Y en este caso, cuanto más vibrante es el color rojo, significa que más fuerte es la señal y viceversa. Mientras más claro sea la tonalidad de este color rojo, significa que la señal va a ser más débil. En la esquina inferior derecha pueden observar la escala de la intensidad de la señal. Pero antes de entrar en detalles o en los detalles de la cobertura, sería útil hablar un poco de los conceptos erróneos que tienen los usuarios, los clientes, que pueden pensar acerca de la cobertura. Entonces vamos a desmenuzar un poco para primero romper con estos conceptos erróneos y que ustedes entiendan cuál realmente es la descripción que deben de tener. Muchos usuarios en la actualidad entienden que la cobertura de un área está definida por el ancho de haz de una antena. Esto simplemente no es cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, están conectadas entre sí, pero por lo general no son lo mismo ni siquiera están cerca unos de otros. Es importante que tengamos claro este hecho porque existen fabricantes de antenas que usan el ancho del haz en lugar de la cobertura para dar una respuesta simple a una pregunta compleja que puede hacer realmente mucho más daño que beneficio. La forma habitual de visualizar la cobertura es trazar un área en forma de una, digamos, una rebanada de pizza donde el ángulo del ancho de haz determina el ancho angular de la antena. Entonces, dentro de esta área tenemos una cobertura de señal, digamos, ¿no? Y afuera, o fuera de esta área, no tenemos cobertura. Simple y claro, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esto es una gran simplificación de lo que realmente es la cobertura. La realidad, ¿no? Es que las diversas calculadoras de enlaces muestran cierta intensidad de señal incluso si colocan el CPE fuera del área que supuestamente está cubierta. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible esto? Algo no cuadra en esta simulación. Obviamente debe haber algún tipo de desajuste entre lo que se muestra y la realidad. La cobertura no es variable, digamos, no es una variable digital que tenga un valor de 0 o un valor de 1. Entonces, es muy importante entender este elemento. Entonces, si el ancho de AS no me va a definir la cobertura, ¿para qué sirve y en dónde lo puedo usar? Bueno, el ancho de AS es un parámetro de antena, ya eso estamos claros. Se define por la disminución de la ganancia de antena de la máxima ganancia por algún valor. Por ejemplo, en la industria WISP, este valor típicamente es de menos 3 o menos 6 dB. Estos números se basan en estándares históricamente aceptados, pero como tales son arbitrarios y están estrechamente vinculados con la ganancia máxima que cualquier otra cosa. Y lo ayudan a ustedes a tener una idea de cuál puede ser la forma esperada del patrón de radiación. El ancho de AS es una información útil cuando estamos hablando de alinear una antena. Con una antena que tenga un ancho de AS, digamos, muy estrecho, se puede ser preciso al alinear un enlace punto a punto porque incluso las pequeñas desviaciones pueden tener un fuerte efecto en lo que viene siendo el rendimiento del enlace. Esto incluye el montaje de la antena. Las antenas de ancho de AS estrecho deben tener un montaje resistente que pueda soportar condiciones de viento porque incluso la pequeña, digamos, una pequeña desalineación puede desviar o puede provocar una caída completa del enlace. Aunque generalmente no hay una antena que sea estrictamente para punto a punto o estrictamente para punto a multipunto, el ancho de AS se considera un buen indicador para nosotros definir qué aplicación podría ser mejor para una antena en específico. Por ejemplo, los sectores estrechos distantes son posibles con antenas que tengan un ancho de AS estrecho, pero debido a que la ganancia más alta viene con un ancho de AS más estrecho, entonces las antenas de alta ganancia se usan más típicamente para enlaces punto a punto para nosotros poder o ser capaces de exprimir cada longitud de distancia posible en un enlace. En los libros de texto de antenas, ustedes pueden encontrar que el ángulo de ancho de AS de menos 3 dB marca el llamado punte de cruzo de dos sectores, que es un punto donde las áreas de cobertura de los dos sectores deben superponerse para garantizar el funcionamiento adecuado de una red. Pero como cualquier parámetro del libro de texto, depende del tipo de aplicación, si es útil y para la industria WISP también, depende si es útil, la utilidad del punto de cruce que a veces puede ser insignificante debido a la naturaleza no regulada de las redes WISP en bandas sin licencia. Hasta ahora les he mostrado un poco o un adelanto, digamos, sobre las siguientes diapositivas. Ahora que ya nosotros sabemos qué cosa es el ancho de AS y cómo se más o menos se interpreta y que ustedes saben también que es una sola medida o es solo una medida de cobertura muy cruda e imprecisa, vamos a dar un vistazo entonces realmente a qué cosa es la cobertura. Estaba que existen muchísimos parámetros que se usan, digamos, para visualizar una antena, ¿no? Primero se usa, bueno, el sitio que, bueno, tiene cierta altura sobre el suelo, el radio tiene una potencia de salida también, y bueno, la antena tiene un patrón de radiación que también es específico y tiene muchas veces una inclinación. Luego nosotros también necesitamos datos adicionales, por ejemplo, datos de los mapas para tener suficiente precisión y la información de cómo se orienta ese punto de acceso en el mapa. Cuando ya nosotros conocemos todos estos parámetros, pues bueno, podemos proyectar los campos irradiados desde la antena a la superficie del mapa, que es lo que están observando ahora mismo. Y entonces eso es la cobertura. Usted puede ver que realmente no hay límites de cobertura en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo se les muestra a ustedes cómo va cambiando la intensidad de la señal con la distancia y tiene una disminución que es continua y suave hasta que la intensidad de la señal está por debajo del nivel de ruido del radio, lo que establece un límite a la distancia hasta la que tiene sentido mostrar la cobertura. La precisión de este cálculo, o sea, del cálculo de la cobertura, viene limitada por la precisión de todas las variables que nosotros vamos a poner en la entrada. Ya les comentaba, en el sitio, por ejemplo, inclinación, patrones de radiación, potencia de salida del radio, obstáculos, precisiones del mapa, etc. También existen algunos factores que son muy difíciles de contar, por ejemplo, como el cambio de las condiciones climáticas en la zona de despliegue o incluso el cambio de, digamos, cuando los árboles, cuando cambian de estación, los árboles pues pierden las hojas y luego en verano o en primavera vuelven a florecer. Entonces, todos estos parámetros realmente son difíciles de tener en cuenta a la hora de nosotros poder, digamos, calcular una cobertura exacta de una antena. Pero bueno, un buen ejemplo de una visualización de cobertura es proporcionado por la luz visible, que también al final del día es una onda electromagnética, al igual que la señal de los 5 gigahercios, excepto que a frecuencias mucho más altas. El foco circular que ustedes están observando ahora mismo que se encuentra en el suelo, ese foco al que está apuntando, la luz, bueno, es la cobertura. Y la linterna, pues podría ser en este caso la antena. Excepto la luz visible, las ondas electromagnéticas son invisibles, lo que hace que la visualización de la cobertura por la señal de radiofrecuencia sea un poco más oscura. Sin embargo, lo que podemos hacer es visualizar la cobertura de radiofrecuencia usando un color, ya les comentaba, asignamos a la señal más fuerte cierto color, en este caso rojo, y cuanto más débil va siendo la señal, pues bueno, más transparente va siendo el color también. En este ejemplo que estamos mostrando en pantalla ahora mismo, nosotros utilizamos una corneta simétrica de 30 grados. La línea discontinua que están observando indica el ancho de A de 30 grados a menos 6 dB, y estoy seguro de que ya está claro por qué la señal llega más allá de estas líneas. La cobertura es una medida del patrón de radiación tridimensional completo y todas las demás variables mencionadas anteriormente. Ustedes pueden ver también que no hay un borde claro, o sea, no hay una frontera definida entre el área con señal y el área sin señal. Es una función continua y suave del patrón de radiación. Para el ojo humano, el color único con grados de transparencia no es lo más fácil, o sea, es difícil determinar la intensidad de la señal en cualquier punto. Para hacer esta trama un poco más útil en la vida práctica, entonces nosotros podemos usar un solo color, y es básicamente la simulación que ustedes están observando ahora mismo en pantalla. Entonces, si tomamos el mismo plotter, vamos a llamarlo así, cuando se usan cinco colores diferentes en lugar de uno, bueno, se observa de esta forma, ¿no? Ahora es mucho más fácil decir dónde, por ejemplo, la señal puede ser de menos 70 dBm y dónde puede ser, por ejemplo, de menos 45 dBm. O sea, el color ayuda a nuestros ojos a estimar rápidamente qué intensidad de señal se puede esperar y en qué parte, o sea, dónde. Pero incluso podemos ir un poco más lejos, ¿no? Si además de la potencia de salida del punto de acceso, tenemos también la ganancia del CPE, bueno, también sabemos qué ancho de canal se utiliza y cuál es el nivel de ruido de fondo. Entonces, nosotros podemos mejorar la usabilidad práctica de este tipo de simulaciones. Y estas son las superficies, o lo que se le llama realmente índices MCS o tasas MCS. Aquí cada color determina cuál es el alcance de las tasas de MCS con la que puede funcionar un enlace determinado. Este gráfico le brinda a ustedes una información visual inmediata sobre la tasa de MCS que puede esperar dependiendo de la ubicación del CPE en el terreno. Ahora ustedes comprenden todos esos casos cuando configura un enlace y se pregunta por qué puede ver los puntos de acceso que no debería cuando se está basando en el ancho de ASC de una antena que utilizó. Ahora está claro para ustedes también que usar el ancho de ASC de una antena como aproximación de cobertura es realmente inexacto y engañoso. Es importante comprender que todas las antenas funcionan de manera similar. O sea, la cobertura es básicamente áreas con forma elíptica como la que se muestra, pero por supuesto difiere dependiendo de la forma del patrón de radiación de una antena determinada. Si vamos un poco más allá, bueno, nosotros preparamos para ustedes algunos ejemplos de antenas de uso común en la industria WISP para ilustrarles a ustedes cómo se ve la cobertura en función de los datos de entrada y la simulación real basada en la física. Entonces vamos a comenzar primeramente con las antenas sectoriales. Una antena muy común, aún utilizada, la antena Sector Patch Array convencional. Bueno, este tipo de antena tiene un patrón de radiación amplio y como era de esperar, la cobertura no está determinada por el ancho de ASC. También puede ver la radiación posterior, o sea, los lóbulos posteriores. También pueden ver los lóbulos laterales que causan todos los problemas con la colocación de estas antenas en las torres. Entonces, con la esperanza de mitigar los problemas de colocación, existen muchísimos WISP que recurren a todo tipo de escudos instalados en la parte superior de las antenas. Si bien el escudo puede amortiguar un poco la radiación posterior, ustedes pueden ver lo que le hace al resto del patrón de radiación. O sea, su forma termina siendo bastante salvaje, bastante inexacta. Lo que puede hacer que su vida sea más difícil porque los clientes que estaban bien conectados o digamos que estaban cerca de los bordes de la radiación del sector pueden encontrarse luego de aplicar este tipo de enfoque de aplicar un blindaje o un shield se pueden encontrar fuera de él. Entonces, los escudos al final del día no son una buena idea cuando estamos tratando de lidiar con el ruido porque, por ejemplo, en este caso la radiación trasera no cambió mucho y el lóbulo principal ha cambiado sustancialmente. Las cornetas simétricas en este caso las de RF Elements no tienen lóbulos laterales que se pueden ver claramente en este plotter solo un buen ancho de as en forma de píldora apuntando ansia hacia adelante y permítame enfatizar nuevamente no se trata de imágenes que alguien haya creado en Photoshop sino de una simulación real basada en la física que es lo más parecido a la realidad que ustedes van a poder obtener. Lo mismo ocurre con las cornetas asimétricas aquí la cobertura cuando se utilizan las antenas en este caso 90 grados cornetas asimétricas cualquier antena o sea cualquier antena tipo corneta de RF Elements daría un resultado similar hay múltiples zonas MCS dentro del ancho o sea dentro del ángulo del ancho de as y la señal también va más allá de este ángulo. se pueden producir muchísimas imágenes similares para antenas cuando hablamos de enlaces punto a punto que mostrarán aún más que la cobertura es mucho más que el ancho de as bueno entre todas las antenas direccionales el plato o el dish como se lo conoce también es el más común utilizado en la industria WISP aquí ustedes pueden ver cómo se ve la cobertura cuando estamos usando este plato en particular además de las diferencias sustanciales entre las polarizaciones en términos de lóbulos laterales y la cobertura indeseada ustedes pueden ver que está sucediendo muchas cosas fuera de lo que el fabricante declara que hay 5 grados de apertura lo que confirma aún más que la cobertura que proporciona una antena va mucho más allá o mucho más allá de la definición propia del ancho de as mirando el diagrama de cobertura real se puede decir más sobre cualquier antena en este caso los lóbulos laterales de este tipo de equipo que al final del día es es un microdick y es una antena lo que tiene dentro son antenas una matriz de parches o un patch array direccional se puede observar cómo existe una diferencia en el desequilibrio digamos de las cadenas y cada una de las polarizaciones tiene una forma de cobertura bastante diferente el diseño optimizado de la antena ultra dish de RF elements bueno ayudó a minimizar los lóbulos laterales en gran medida pero que pasa que la física de las antenas tipo plato parabólico dicta que los lóbulos laterales son muy difíciles de evitar por completo sin embargo nuestras ultra dish están optimizadas para tener la mínima cantidad de lóbulos laterales y aquí está la ultra horn esta antena no tiene lóbulos laterales solo hay un as y eso es todo se comporta de manera similar a lo que les comentaba anteriormente la linterna brinda una cobertura muy limpia sin lóbulos laterales que creen áreas de coberturas no deseadas y además bueno su rendimiento es idéntico en ambas polarizaciones razón por la cual solo hay un gráfico o sea la cobertura es idéntica tanto en el plano horizontal como en el plano vertical las gráficas en las diapositivas anteriores que les hemos mostrado son una imagen estática de la cobertura en un punto específico de la frecuencia si nosotros calculamos la cobertura en muchas frecuencias y hacemos una animación de esas imágenes vamos a poder ver cómo cambia la cobertura con la frecuencia que es una información muy importante para los WISP ya que ellos utilizan una gran cantidad de una gran parte del espectro por lo tanto el rendimiento de una antena en este caso la cobertura debe ser o debería ser idealmente estable en todo el ancho de banda de operación bueno ver esta animación quizás a ustedes no lo sorprenda porque probablemente ya la experimentaron en la práctica al cambiar de canales con la esperanza de buscar un espacio del espectro más limpio el resultado parece aún peor y los deja a ustedes digamos rascándose la cabeza y esto es exactamente lo que sucede cuando se cambian los canales o sea el patrón de radiación cambia mucho con la frecuencia que causa las fluctuaciones y en última instancia lo que va a sufrir es la fiabilidad de su red y desafortunadamente lo que pasa es que es una propiedad de las antenas tipo patch array esto es lo que queremos decir cuando nosotros decimos que la cobertura no es estable o confiable lo que queremos decir es que la dependencia de la frecuencia del patrón de radiación hace que el usuario experimente cualquier cosa menos una conexión satisfactoria y que su vida como WISP esté constantemente ocupada atendiendo enlaces que cambian cada vez que cambia de canal y así es como funciona la antena patch array de que nosotros fabricamos de RF element o sea la cobertura fluctúa un poco como puede ver pero sobre todo es mucho más estable que la gran mayoría de las antenas patch array o sea comparables digamos del tipo de antena visualizar la cobertura como está realmente cuenta toda la historia de cómo debería ser una cobertura estable que realmente es lo que ustedes como WISP necesitan en sus redes y vamos digamos un paso más allá con las antenas tipo corneta si nuestra antena sector matriz de parche o antena patch array era estable las cornetas son súper estables y son súper estables dentro del espectro que soportan por lo tanto la cobertura prácticamente no cambia que es lo que usted desea de cualquier antena sector o cualquier antena direccional de esta manera ustedes pueden confiar en el rendimiento y pueden proporcionar un servicio sin dolor de cabeza a sus clientes que realmente es el sueño de todos los WISP la corneta simétrica es un caso muy diferente de cualquier otra cosa proporciona una cobertura extremadamente estable dentro del espectro legal y esta es la gran ventaja de las cornetas como un tipo de antenas la estabilidad pero no se dejen engañar no todas las cornetas son tan estables para diseñar una corneta que sea estable en todo el ancho de banda de operación se necesita un esfuerzo considerable para lograrla la inclinación también es otra funcionalidad de las cornetas de RF elements a diferencia de cualquier antena de sector tradicional y en las siguientes diapositivas vamos a explicar el porqué la inclinación es un factor repito que influye en el área de cobertura al menos con estas antenas sector tradicionales o con cualquier otra antena que tenga un patrón de radiación muy estrecho en el plano de elevación de esta animación ustedes pueden observar que cualquier cosa más allá de unos pocos grados de inclinación hace que este tipo de antena patch array tradicional sea bastante inútil en otras palabras va a perder la cobertura casi por completo y esto es una desventaja de un patrón de radiación muy estrecho en el plano de elevación y dice el porqué los sectores tradicionales requieren una configuración muy precisa de la inclinación hacia abajo porque son sensibles a pequeñas desviaciones y pueden provocar que sus CPE pierdan conectividad incluso al inclinarla a tan solo un par de grados las cornetas asimétricas tienen una gran ventaja de reducir gradualmente la cobertura al aumentar la inclinación hacia abajo al tiempo que van a conservar la forma del área que están cubriendo esta cobertura o esta área de cobertura suave que se reduce de cero hasta 25 grados de inclinación es otra herramienta funcionalidad adicional que tienen ustedes en sus manos y que pueden ayudarlos ayudarles a digamos a mitigar el ruido que ve su radio y responder a los requisitos cambiantes de los clientes en el terreno dependiendo evidentemente de donde se encuentre el cliente más alejado en el caso de las cornetas asimétricas el efecto de la inclinación hacia abajo también es un juego totalmente diferente cuando comparamos con las antenas sector patch array al aumentar progresivamente la inclinación hacia abajo puede haber una reducción gradual del área de cobertura mientras se conserva completamente su forma esta es otra ventaja de las cornetas de RF Elements si ustedes usan la inclinación ustedes pueden mejorar dinámicamente las condiciones de ruido en su red simplemente configurando la reducción según los requisitos de rendimiento del cliente más lejano de esta forma la antena solo entrega y solo recibe señal desde donde sea necesario aquí pueden ver un ejemplo de cómo usar la inclinación hacia abajo si sus clientes agrupan más cerca del sitio y los competidores bueno establezca digamos una inclinación de manera que las zonas MSS que desea proporcionar a sus clientes solo cubra sus CPS esto ayudará finalmente a evitar la interferencia de los otros CPS en el área tanto como sea posible y realmente este principio es realmente válido en general independientemente de dónde se encuentran los CPS de la competencia establezca la inclinación según el CPE que esté más alejado de un sector en específico si ustedes se preguntan bueno cómo puedo calcular la inclinación no pasa nada en la calculadora nuestra de enlaces Link Calculator 2.0 es la herramienta que tenemos diseñada para esto les puede mostrar como pueden observar en esta imagen les puede mostrar las zonas MCS en el mapa entonces realmente pueden ustedes entrar a la calculadora se encuentra en nuestra página web de rfelements.com y pueden observar cómo o sea pueden simular primeramente en punto a multipunto con cualquiera de nuestras antenas pueden observar las zonas MCS pueden agrupar los CPS y pueden también bueno ver la señal recibida la transferencia o sea la capacidad que podría recibir el nivel de ruido y bueno ustedes perdón pueden introducir el nivel de ruido para calcular las zonas de índice MCS también o sea mientras ustedes introduzcan los datos más fiel a la realidad posible los resultados que va a arrojar la calculadora van a ser lo más reales posibles tengan en cuenta que al final del día esto es una herramienta que simula y tenemos que introducirle los datos lo más certeros posibles para entonces nosotros obtener un resultado que también sea el mejor posible es muy importante tener un hardware digamos de alto rendimiento y al mismo tiempo también es importante comprender cómo usarlo correctamente y cómo funciona razón por la cual la educación de las personas es importante para nuestras actividades dentro de RF Elements es una de nuestras muchas primeras veces en la industria WISP cosas que nosotros en RF Elements podemos mostrar básicamente estos son videos de una duración de 2-3 minutos que están hablando de temas importantes para las personas que están en el mundo de la radiofrecuencia que deben conocer y que deben entender y realmente empezar a aplicar digamos a sus distintos despliegues tenemos también un foro de debate de RF Elements Español la página web es RFE la.com ahí pueden registrarse y pueden comunicarse con nosotros si lo desean completamente en el mundo español si tienen alguna duda alguna sugerencia quizás algún testimonio que quieran compartir pues bueno bienvenido sea utilizamos marcas registradas de terceros en esta presentación únicamente para establecer la compatibilidad de nuestros productos todos los derechos de los propietarios de marcas están debidamente reservados y para obtener más detalles consulten la responsabilidad del producto en nuestro sitio web no queda nada más agradecerles la atención prestada al día de hoy estaremos próximamente igual organizando más eventos con Syscom y bueno nos pueden mantener con nosotros al tanto por las redes sociales por las diferentes plataformas donde estamos comunicados pueden escribirnos si tienen alguna duda pueden contactar también con Syscom ellos están más que capacitados también para cubrir todas sus dudas o inquietudes y bueno eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias Jorge y muchas gracias a todos cualquier otra duda que tengan nos pueden contactar por correo ya sea por el chat mismo de Syscom no duden en contactarnos los podemos ayudar a dimensionar proyectos darles todos los accesorios todos los modelos que necesitan para que su proyecto pueda ser viable y mantener pues toda toda la línea de productos correcta para el objetivo de su proyecto para que sea algo eficiente algo viable y pues muchas gracias por su tiempo Jorge Alfonso muchas gracias muchas gracias hasta luego chao gracias gracias gracias